Hola, buenos días a todas y a todos. Hola, buenos días a todos. Durante toda la trayectoria de los maestros, tanto de Paco como de Jacob Torreblanca, hemos acumulado ya más de 150 premios, reconocimientos nacionales e internacionales de todos los tipos, desde al obrador a la trayectoria a la innovación. Paco recientemente fue reconocido por los pasteleros más importantes del mundo en Italia, en el Huelpo Astri Stars, como mejor pastelero del mundo en 2022. Y ha sido formador de los grandes, no solo pasteleros, sino cocineros del panorama internacional, diría, por el obrador de Paco, quien no sepa un poco de su trayectoria, pues ha pasado desde Franadria, Albert, Berasategui, es decir, todos los grandes cocineros y todos los grandes pasteleros de la estrella internacional. Y actualmente, pues el legado, un poco la tradición, un poco el saber hacer, lo continúa su hijo Jacob Torreblanca, que actualmente es la persona que transmite, continúa esa labor, ese saber hacer, en el obrador que, digamos, acumula ya una experiencia de más de 45 años, de innovación, tanto a nivel de recetas como de técnicas de elaboraciones, etc. Nosotros, además del obrador en las mismas instalaciones que tenemos en Alicante, Paco inauguró hace 10 años una escuela de alta pastelería internacional, donde recibimos a más de 120 alumnos al año, provenientes de todas partes del mundo. Y tengo que deciros que actualmente, yo creo que también es un indicador importante, el 70-75% de los alumnos que vienen, provienen de Latinoamérica. Estamos viendo claramente cómo también en los países latinoamericanos, como Colombia, México, Ecuador, Chile, Perú, se está apostando cada vez más por una formación de calidad. La gente viene, deja sus casas, deja sus trabajos, deja sus familias para formarse, al final, con los mejores pasteleros del mundo. Este año hemos empezado una nueva unidad de negocio para dar seriedad, para formalizar un poquito la cantidad de peticiones que siempre han venido, que siempre recibimos de, oye, necesitamos darle una vuelta a los postres, necesitamos a ver si podéis venir, queremos hacer unas elaboraciones, a ver si podéis ayudarnos a organizar la producción, queremos empezar a hacer panetone, panetone, ¿no? Que ahora estamos en Navidad, que es tan conocido que Paco, como sabréis, fue el que introdujo el panetone en España, ¿no? Tiene una gran amistad con Inigo Masari, y bueno, pues fue hace ya muchísimo tiempo que poco a poco ha ido inculcando, ¿no? Hoy en día el panetone lo tenemos todos en casa, es raro el que no se compre un panetone, aunque sea de la panadería de abajo, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos orgullosos de haber apoyado a que el resto de pasteleros apuesten también por este producto y que se haya consolidado tanto en España, ¿no? Durante la época de Navidad. Entonces, ¿qué es The Pastry Lab? The Pastry Lab es la nueva unidad de negocio que lo que busca es impulsar y poner de valor la pastelería, que como dice Paco, siempre ha sido el hermano pobre de la cocina, ¿no? Como, ah, el postre, cogemos un poco de polvos, como dicen ellos, ¿no? Un poquito de T500 y hacemos una mousse y demás. Bueno, eso ha funcionado, yo creo, hasta que el consumidor ha interiorizado la gastronomía, ha habido esta explosión gastronómica desde hace ya mucho tiempo, desde que empezó un poquito el bulli, y lo que estamos intentando ahora es reivindicar el valor de la pastelería de calidad como un vector de crecimiento y de diferenciación dentro del mundo de la hostelería, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Pues, básicamente y muy simplemente es mejorar la experiencia del cliente, completando la ofrenda gastronómica con postres de calidad, pero que sean implementables dentro de la operación de cada uno de los hoteles o restaurantes, etc. ¿Por qué? Porque, al final, y lo que hemos aprendido durante este año es que una cosa es hacer una formación y otra cosa es hacer una implantación. Y eso es un poco como decía Juanjo, los que saben solamente decir lo que hay que hacer, pero no saben hacerlo, y nosotros no queremos ser de esos porque no es la trayectoria de Torreblanca, ¿no? Torreblanca siempre ha trabajado, ha creado, y luego los premios han venido después. Yo lo veo clarísimo, y en la escuela siempre lo decimos, lo que hay que hacer es saber trabajar y luego saber explicarlo. Pero vivimos en un mundo de Instagram, como solemos decir, donde ahora lo que se premia es la teoría, pero es que la teoría, el que sabe repetir, la sabe hacer. Entonces, si yo voy a un hotel, me llevo a Paco Torreblanca o a cualquier otro formador a que dé un día una masterclass, eso no va a dejar de ser un after work. O un evento de, bueno, hemos estado aquí y hemos pasado el rato, ¿no? Maravilloso, una demostración. Pero eso no va a aportar ningún valor al negocio, ni va a dejar ningún calado, porque yo al día siguiente me voy y hay que se apañen. Eso yo creo que podemos decir que es el 95% de las formaciones que se imparten. En la escuela, el 90% del tiempo de los alumnos están trabajando. Y lo que hemos querido es trasladar ese concepto a la formación que hacemos, los asesoramientos a las empresas, en este caso, el caso que voy a contar, que es el del Hotel Harrod de Tenerife. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros involucramos al equipo del cliente y formamos un equipo conjunto con ellos. El objetivo del proyecto de Harrod ha sido, como digo, implantar, y lo subrayo porque es la diferencia entre ir, decir lo que hay que hacer, a enseñarles y hacerlo con ellos allí durante todo un ciclo de producción, como explicaré luego, para mejorar la calidad del buffet, que ellos tienen dos partes, la parte de todo incluido, tienen un menú, un buffet de día y otro de noche, y además alinearlo con la oferta de postre de los restaurantes temáticos que tienen allí. Esto lo paso muy rápido al final, ¿no? Es, ¿cómo abordamos nosotros el proyecto para hacer esta metodología que os estoy comentando? Primero, analizamos la situación de la operativa del negocio, antes ni siquiera de plantear ni una receta. Creamos cuando ya tenemos claro qué equipamientos, qué personal, cómo se organizan. Es que tengo solamente una persona en pastelería y, vale, pero ¿cuándo libra? ¿Cuándo no libra? Es decir, bajamos al detalle de la operación. Entonces ya creamos una propuesta de postres y muy importante estamos haciendo es ayudamos desde la escuela y desde los servicios de búsqueda y selección de personal a aportar el valor humano, el capital humano, que sea necesario o que consideremos necesario para que una vez termine la formación, esa propuesta se mantenga. Porque si yo llego, hay una persona, voy con dos formadores, sacamos una producción para un mes de buffet, pero luego me voy y esta persona se queda sola, no tiene manos, va desbordada, encima tiene que montar el buffet, o sea, inviable. ¿Qué estamos haciendo? Pues aprovechamos las sinergias dentro del grupo, ¿no? Realizamos una formación on the job durante todo un ciclo de esa producción, en este caso, por ejemplo, del buffet, y llevamos una, dos, tres personas de prácticas de la escuela para que asistan directamente a esa formación. Vemos con el management y con los directores de operaciones si se puede absorber a alguna persona con experiencia y marcamos el equipo que luego se va a quedar y va a hacer el seguimiento de la propuesta y asegurar la continuidad de esa inversión que al final se está realizando. En este caso, yo creo que es importante bajar al detalle, como estaba diciendo. ¿Cómo hemos conseguido hacer? Bajar el coste de los postres que ellos tenían a 20-30 céntimos del postre, disminuir drásticamente las mermas. Sabéis que en los buffets lo típico es cojo por coger, cojo por coger, pruebo así, no, no me gusta, lo dejo. Con los nuevos moldes de media ración hemos hecho toda una gama de semifríos que ahora os voy a enseñar. Hemos conseguido aumentar la variedad visual degustativa que ofrecemos a los clientes y al final mejoramos la experiencia del cliente. Todos estos postres, esto es una pequeña selección de los 60 diferentes postres que hemos hecho de media ración. Muchos de ellos comparten las bases, la mousse, el relleno y cambiamos diferentes ingredientes. ¿Para qué? Para optimizar la producción y hacer viable, que parece como una justaposición, parece que no puede ser, pero duplicamos el número de postres, mejoramos increíblemente la receta, la experiencia del cliente, pero simplificamos a la vez la producción para que con los recursos que tenían lo puedan hacer. Y eso, en resumen, es un poco ha sido el éxito, ese enfoque. Buscamos una cosa tan tonta como, oye, en lugar de hacer una ración, la gente que ya está hinchada de comer vamos a apostar por un postre que al final ya lo vimos el segundo día que empezamos a sacar los postres. ¿Cómo sabes si está funcionando tu propuesta? Hoy en día es cuando ves a la gente en la mesa con el móvil así. Yo estuve una semana antes, mientras estaba haciendo la producción, nadie hacía fotos a los postres, en cuanto empezaron a sacar las bandejitas con los semifríos, todo el mundo lo primero la fotito. Ahí sabes cuando estás haciendo las cosas bien. Al final la pastelería lo que nosotros buscamos es aportar valor. Tartaletas con muchas de las bases compartidas y ajustando el food cost de cada día del bufé en función de los ingredientes. La fruta sabéis que es carísima. Complementamos con algunos vasos, unas milhojas. Por eso lo que comentaba, optimización de la producción, postres con bases compartidas. Y hacemos una organización como hacemos en nuestro obrador, que es de eficiencia máxima. Una producción en cadena, les ayudamos a organizar también el horario de trabajo del personal. Y lo que buscamos también evitar, que es una cosa que pasa en muchísimos restaurantes, en muchísimas pastelerías, en muchísimos hoteles, que es trabajar bajo pedido, como se suele decir. Que es, ah, no, es que falta no sé qué, falta no sé cuánto. La locura, ¿no? Que al final llegas y como siempre son pocos, por lo que he dicho al principio, como la pastelería no la acaba haciendo si no hay un pastelero, pues el cocinero que más o menos le medio gusta la pastelería, ¿no? Es al final un caos. Y lo que también hemos buscado en este caso también es la facilidad de montaje y acabado. Es decir, no tenemos que hacer unos postres súper elaborados, un nivel de decoración brutal, porque si no luego a la hora de montar y desmontar se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día, la foto de Instagram no necesitas que tenga eso. Una locura es trabajar bien con los colores, trabajar con la imagen corporativa del hotel o del restaurante, y hacer cosas menos es más, ¿no? Como se solía decir. Y es un poco la filosofía Torreblanca desde siempre, ¿no? Si conocéis un poco el trabajo de Paco Torreblanca, es el que introdujo el minimalismo, el arte, etcétera. Aquí veis un poco como quedaba el buffet, ¿no? Allí dentro de lo que es el... La foto del antes la tengo y no la he querido poner porque no me gusta desmerecer el trabajo de nadie. Es decir, hacían lo que podían, lo mejor que podían con el recursos y el conocimiento que tenían. Pero os podéis imaginar el típico brownie seco triangular, la tarta de queso comprada y el tal, ¿no? Claro, la diferencia es brutal. Tú llegas al buffet, te llama esto más incluso que el salado. Y sí que tengo que deciros que ¿qué pasó? Aumentó el consumo de postres. Bajaron las mismas, pero aumentó el consumo de postres. Pues lo que queremos al final, ¿no? Es decir, esa experiencia. Ahora la gente que ya ha ido, los clientes ya saben que allí en el té, en el desayuno, en la cena, van a tener un postre y mucha gente al final... Hay mucha gente que va casi directamente al postre. Se trabaja con diferentes tipos de acabados, mate, texturizados, colores. Estos postres, lo que os digo, entre 20 y 28 céntimos estaban el food cost de cada uno de ellos. Además, Jacob Torreblanca preparó una serie de postres para los restaurantes temáticos que muchas veces, en este caso, por ejemplo, también se perjudican o se ven perjudicados por la falta de personal, ¿no? Y al final acaban haciendo la gente que está en sala lo que medio puede. Hicimos unos postres muy sencillos, pero que fueran muy bien con la carta de cada restaurante y que tuvieran esa parte de show a la hora de poner el plato porque fuera muy fácil. Este, por ejemplo, no sé si se verá luego en el vídeo, simplemente con que tuvieran un poquito de chocolate fundido, lo tiraban por encima, se derrite la viruta y eso viene todo directamente de pastelería. Ellos solo tienen que sacarlo y ponerlo. Hicimos una tarta de queso muy frutal porque al final es un stick house, un baba de vainilla. Y una parte fundamental que yo creo que Juanjo también lo comentaba y Pepe creo que lo va a desarrollar es el problema del personal que tenemos hoy en día en todos los negocios. Yo creo que esto ya es transversal en todos los sectores. Nosotros tenemos una suerte y es que quien viene a la escuela, a nuestra escuela a estudiar es porque de verdad tiene pasión por la pastelería. no es el que no sabe si estudiar cocina, sino que quien viene sabe a lo que viene y sabe quién está dando las clases y qué dice, os ha informado. Entonces, los chicos y estos tres que he puesto aquí no son por casualidad porque son los tres mejores alumnos que hemos tenido este curso. A Jaime, Catalina. Estos alumnos podrían ir y dirigir la pastelería de cualquier negocio. porque llevan tres meses intensivos trabajando, tienen una pasión por lo que hacen que eso es vital y es lo que es muy complicado encontrar hoy en día y estamos incorporando los proyectos que estamos haciendo, estas implantaciones con las prácticas que ofrecemos en la escuela. De hecho, esto es una cosa que hicimos el piloto en Hard Rock y en este curso ya lo hemos hecho así. ahora tenemos seis alumnas que van, una de hecho va a ir a Tenerife a echar un apoyo tres meses, otra se va a quedar ya contratada, dos van a otro hotel, otras tres personas van a un grupo de restauración, al grupo Bella Beach que está en la costa de Alicante, en Torrevieja. ¿Por qué lo hacemos tan bien? Porque en la escuela también nos ha pasado que hemos enviado gente a sitios que han llegado y eran los que más sabían de pastelería, más que el chef ejecutivo, que han hecho irse, han aguantado dos meses porque si no se valora la pastelería, no es el perfil de nuestros alumnos. Mi objetivo como director ejecutivo de la escuela es que todas nuestras alumnas vayan solo a sitios donde se apuesta por la pastelería. ¿Qué está pasando? O pasaba hasta ahora, muchísima gente se iba a Francia, Francia, Italia, o mucha gente se regresa a Colombia, se regresa a México, está habiendo en Latinoamérica de verdad una apuesta muy fuerte por la gastronomía, por la pastelería y la gente tiene una actitud envidiable a la hora de trabajar. Lo que ayudamos nosotros a las empresas con las que colaboramos es hacemos un convenio de prácticas donde mandamos uno o varios estudiantes de manera regular cada tres meses o seis y estamos incorporando un servicio de selección de profesionales y pongo ahí con experiencia y pasión por la pastelería que es muy importante el decir nosotros como cualquier empresa que en un momento ofrece un servicio no todo el mundo es cliente nuestro ni todo el mundo nosotros le podemos ayudar si lo que tú buscas es hacer algo ahí está Europastry ahí está tienes mil opciones esto es apostar para diferenciarte si lo que quieres es salir del paso porque tu negocio está en ese momento que puede ser respetable pues nosotros ahí no podemos ayudarte a buscar personal porque nuestro personal es muy cualificado y le gusta mucho lo que hace pues esto es un poquito del día a día del curso como veis se trabaja la pastelería de vitrina incluso mucho más elaborada mucho más gastronómica vamos a decir helados que es el gran olvidado en España y es el producto posiblemente el postre con más margen que puede haber si se trabaja bien una mantecadora vamos no cuesta nada de usar las formulaciones una vez la tienes clara y al final pues dices vas al hotel y ves la típica smoothie bueno depende que público le puede interesar pero esto es como todo si a los turistas que han aprendido el valor del jamón como estaba explicando Juanjo no se le hubiera hecho esa didáctica ese valor que tú estás ofreciendo no lo detectarían con el helado es lo mismo ¿no? porque en Italia sí que se reconoce el helado y en la zona de Alicante donde estamos nosotros en Gijona cuesta tener ese reconocimiento por la apuesta ¿no? bombonería tartas bollería hojaldre en los tres meses del curso se ve todos los cimientos y todas las bases de la pastelería eso da una versatilidad a la gente que sale de la escuela pues brutal y no sé si se va a ver el vídeo hicimos un pequeño vídeo resumen sobre todo para el equipo nos vemos en el próximo vídeo alle destát cuando arrancamos las ventanas enfin ый nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo si n en A vosotros, a vosotras. A vosotros, a vosotras.